Me viene, pero de nada te vale Soy puya, porque yo he visto un papel Mi vida, la controla las leyes Pero es mi corazón, es el que siempre aborda Solo cuando yo El mar y el cielo, que perigual y azules Y en la distancia parece que se une Me doy que recuerde que el cielo siempre es cielo Que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Y a ti te corresponde ser el mar Me viene, pero de nada te vale Soy puya, porque yo he visto un papel Mi vida, la controla las leyes Pero es mi corazón, es el que siempre aborda Solo cuando yo El mar y el cielo, que perigual y azules Y en la distancia parece que se une Me doy que recuerde que el cielo siempre es cielo Que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Y a ti te corresponde ser el mar Y a ti te corresponde ser el mar Y a ti te corresponde ser el mar